Astra Vehicle Industriali SPA, Anonima Sarda Transporti, es una empresa italiana que fabrica camiones, vehículos de transporte pesado y vehículos militares. Astra se fundó en 1946 en Cagliari y desde 1986 forma parte de Iveco. En 1951 Astra se trasladó a Piacenza. De 1946 a 1986 Astra fue propiedad de la familia Bertuzzi de Piacenza. Astra es una marca del grupo Iveco. Actualmente, la producción de vehículos de Astra incluye una serie de camiones orientados a la construcción HD8, volquetes rígidos RD y volquetes articulados ADT. En 2009 Astra lanzó una nueva gama de vehículos pesados denominada HHD. La versión rígida HHD9 lleva al extremo los niveles de robustez y versatilidad. Está disponible en versión de tres o cuatro ejes con tracción a las cuatro ruedas, con potencias de motor Euro 3 de 480 y 540 caballos. Gracias a un peso bruto que puede superar las 60 toneladas y a una anchura máxima de 2,9 metros, la versión rígida HHD9 es el vehículo ideal para misiones en terrenos muy exigentes que requieren altos niveles de carga y estabilidad y, en particular, para misiones de minería que requieren carrocería o cisternas de gran volumen. TATRA es un fabricante checo de vehículos de Kopjimice. Es propiedad de la empresa TATRA TRAX y es la tercera empresa más antigua del mundo productora de automóviles con una historia ininterrumpida. La empresa fue fundada en 1850 con el nombre de Inats Kustala Ampersanzie y, en 1890, pasó a llamarse en alemán Neselzorfer Wagenbau Fabriksgesellschaft cuando se convirtió en fabricante de vagones y carruajes. En 1897, TATRA fabricó el primer automóvil de Europa central, el automóvil Prasident. En 1918, cambió su nombre por el de Kopjimica Bozov KS y, en 1919, pasó de la marca Neselzorfer a la insignia TATRA, llamada así por los cercanos montes TATRA, en la frontera checoslovaco-polaca, actualmente en la frontera polaco-eslovaca. Durante la Segunda Guerra Mundial, TATRA desempeñó un papel decisivo en la producción de camiones y motores cisterna para el esfuerzo bélico alemán. La producción de turismos cesó en 1999, pero la empresa sigue fabricando una gama de camiones, principalmente de tracción total. La marca también es conocida por el piloto checo de carreras de camiones Karel Lopraes. Entre 1988 y 2001 ganó seis veces la carrera todoterreno Rally Dakar con un TATRA 815. Construido sobre el probado chasis TATRA, el TATRA FONIX EURO 6 es conducido a través de los terrenos más difíciles por motores PACAR potentes y eficientes, pero respetuosos con el medio ambiente, que cumplen los estrictos límites de emisiones EURO 6. El exclusivo diseño del chasis no requiere un subchasis adicional, para el montaje de los bolquetes, la instalación de otras superestructuras es sencilla, sin necesidad de utilizar piezas de montaje compensatorias. Los remiejes suspendidos independientemente con amortiguación neumática permiten aumentar la velocidad de transporte y, por tanto, su capacidad total de transporte. Para proporcionar un desplazamiento seguro fuera de la carretera, el vehículo está equipado con bloqueos de todos los diferenciales de ejes e interejes. Con la tracción delantera acoplable, puede aprovechar al máximo la tracción total del vehículo siempre que las condiciones ambientales lo requieran, mientras que en carreteras asfaltadas la conducción sin la tracción delantera le permitirá agilizar el funcionamiento del vehículo. El sistema de aire del chasis se controla de nuevo mediante un sistema de gestión electrónica que optimiza el consumo de aire y el funcionamiento del compresor y ayuda a reducir el consumo de combustible. Los ejes direccionales, delantero y trasero, se pueden cargar hasta 10 toneladas. Los ejes no direccionales tienen una carga máxima de 16 toneladas. Hoy Sisu Auto AVE es un fabricante de camiones con sede en Raseborg, Finlandia. Su nombre procede de la palabra finlandesa Sisu, que significa agallas, garra y determinación. Sisu Auto tiene una filial, Sisu Defense, que fabrica vehículos tácticos de alta movilidad para uso militar. Sisu es una empresa finlandesa pionera en el desarrollo de vehículos especiales pesados cuya fuerza reside en su experiencia, flexibilidad y voluntad de servicio. La principal experiencia de Sisu se centra en la fabricación de camiones, el desarrollo de productos y la producción de vehículos militares. Las exportaciones producidas, junto con la tecnología de automoción, son servicios de consultoría, diseño y gestión de proyectos. La confianza lograda en el mercado nacional crea las herramientas para el desarrollo y la expansión de las actividades de exportación. Sisu quiere asegurar una fuerte posición competitiva en los próximos años. El modelo introducido en 2010 con componentes Mercedes-Benz recibió el nombre comercial de Polar. Los primeros nombres de los modelos son DK12M y DK16M. La K significa cabina alta, el número corresponde a la cilindrada del motor en litros y la M significa que la cabina es del tipo de control delantero. Los nombres de los modelos específicos para cada aplicación se siguen utilizando en paralelo. En 2014 la empresa introdujo nuevos modelos con los nombres DK y CM, mientras que el nombre comercial de estos productos sigue siendo Polar. Las principales aplicaciones son movimientos de tierras, camiones madereros, vehículos de mantenimiento de carreteras, grúas móviles y transportistas de maquinaria pesada totalmente equipados en fábrica. La serie incluye dos variantes principales DK12M y DK16M, el número de ejes es de 3, 4 o con acento 5. Mercedes-Benz suministra algunos componentes clave, cabinas y motores en particular.